Aquí estás de papel, podría sorprenderte. No te dará las gracias por esto. Vaya, acabo de hacer un trompo. Marcus Brooks está ahora justo delante de ti. Lo siento mucho, hermano, pero estoy el último. No, 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 no. Ahora mismo hay 5 segundos entre tú y una final de podio. El coche delante de ti llevó una ventaja de 5 segundos. Tu coche está un poco hecho polvo, pero no es nada importante. Un grave accidente afectó al menos a uno de tus competidores. Creo que es Tyler Richards. Lo siento mucho hermano, pero estoy el último. Está cerrando la brecha. Ahora solo un par de segundos se separan del primer puesto. Enhorabuena, llegaste el segundo. El líder de la prueba. Derrota, Lirio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Amigo, te tengo en mis espejos. Estoy justo delante de ti. ¡Suscríbete! Está cerrando la brecha. Ahora mismo solo hay tres segundos entre tú y el primero. Te acabas de perder un feo accidente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Justo detrás de ti, amigo. Amigo, me gusta estar en segundo. Buena conducción. Estás en cabeza. ¡Suscríbete! ¡Los has ahumado! ¡Ganad la carrera y el campeonato! ¡Ganad la carrera y el campeonato! ¡Ganad la carrera y el campeonato! ¡Ganad la carrera y el campeonato!